¡Familia Real! ¡Guardia del León! ¡Manadas de las tierras del reino! ¡Bienvenidos a la gran celebración Kumbuka! ¡Esto es lo que llamo yo un super fiestón! Tenemos hoy que celebrar la victoria más genial Y todos participarán desde esta roca hasta allá Regresó tras su exilio y nos dio la libertad Así que cuando estés cerca, con pasión, exclamad ¡Fue el rey Simba! Nos da su protección ¡Fue el rey Simba! El rey sin discusión ¡Fue el rey Simba! ¡Vamos a cantar juntos ya! ¡Viva, viva el rey! 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 ¡Simba! ¡Majestad! ¡Papá! ¡Viva! ¡Gracias!